Amigos animaleros, ya comenzó el mundial y la fiebre es inevitable. Y qué mejor que una mascota para pasar estos partidos con diversión y pasión. ¿No me creen? Entonces vamos a disfrutar de Savivaka, la mascota oficial de este mundial Rusia 2018. Pues Savivaka es un lobo amante del fútbol que viste con los colores de su país Rusia. Su nombre significa pequeño goleador. Y es que ninguno es más veloz y atrevido con un balón como lo es un lobo. Junto a sus lentes deportivos, Savivaka tendrá la responsabilidad de animar y divertir esta Copa del Mundo. Claro, y es que este ambiente también lo sienten los animales. Por eso cada cuatro años vemos cómo ellos demuestran que son protagonista de esta fiesta mundialista. Así como goleo, ¿recuerdan? El león de origen africano que iba acompañado de su balón pillé en el Mundial de Alemania 2006. Vestía con la franela de la selección alemana y resaltaba su simpática personalidad. Otro para recordar es Vutix, el alegre y deportivo gallo del Mundial de Francia 1998. Los colores de la bandera francesa eran su atuendo perfecto. ¿Y saben algo? Se dice que fue la mascota de la suerte porque Francia ganó ese año. Al llegar al 2010, Sakumi contagió de buena vibra a todos en el Mundial de Sudáfrica, con el pelo teñido de verde para camuflarse en la cancha de fútbol. Sakumi nos hacía disfrutar durante toda esa Copa del Mundo. Pero quien sí fue una sensación en las redes sociales fue Fuleko, el armadillo del Mundial de Brasil 2014, quien además estaba en peligro de extinción. Fuleko nos animaba y también nos enseñaba la importancia del cuidado del medio ambiente. Sin duda la alegría que le aportan los animales a la máxima fiesta del fútbol es genial. Y es que ellos nos acompañan a que el balompié sea más divertido. Y por supuesto, no hay mejor manera de unirnos a esta ola mundialista que con el cariño de los papás en su día. Porque en el mundo animal también los machos darían su vida por proteger a sus retoños. Y uno de los mejores ejemplos es el pingüino emperador, quien se encarga de proteger el huevo hasta el momento de su nacimiento. Por otro lado, los papás flamencos arriesgan su vida metiéndose en aguas donde pudiesen estar caimanes, para así alimentar a sus pequeños durante su crianza. Pero quienes también se llevan el reconocimiento de buenos padres son los leones marinos, pues se enfrentan a depredadores para cuidar a sus crías. Y son la especie que guardan más tiempo relación con ellas. Por eso queremos desearle feliz día del padre a todos los papás animaleros. Y por supuesto, es momento de conocer al protagonista de esta semana. Hola Davidson, hola amigos de Animaleando. Bueno, en esta oportunidad les quiero presentar a mi gatita Kitty, se llama ella. Ella es muy juguetona, aunque a veces es un poco odiosa. Bueno, como está ahorita, un poco tímida para el momento de las fotos y de grabar videos. Pero bueno, siempre le gusta jugar bastante. También le gusta, bueno, dejarse acariciar. Aunque a veces no lo hace mucho, ya se ha convertido en una parte fundamental de nuestra familia. Y bueno, por eso la queremos. Gracias, y a nosotros nos encanta conocer a las mascotas de nuestros amigos animaleros. Y la tuya, también la queremos conocer. Por eso te recuerdo, caraotatv.com es el correo al que puedes enviar fotos y videos graciosas de tu mascota. Y recuerda que puedes contarnos cómo viven esta fiesta mundialista. Soy Davidson Álvarez y nos vemos en un próximo Animaleando. Chao. Pum. 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 Pum.